Los sordos viven una realidad diferente. Ellos comprenden el mundo y lo analizan desde ángulos opuestos a los que tiene la sociedad en general. El no escuchar los obliga a interpretar su entorno desde perspectivas paralelas. Ellos forman otra cultura. Me gustaría especificar primeramente que la cultura de sordos es simplemente costumbres diferentes. Nosotros utilizamos mucho lo visual, a diferencia de los oyentes que no necesitan regirse por lo que ven. Entonces no es una enfermedad, es simplemente algo cultural diferente. Los obstáculos que atraviesan las personas discapacitadas son muy grandes. La discriminación es la principal. Quienes padecen sordera son rechazados por la sociedad. La falta de información perjudica el desarrollo de las personas. Un claro ejemplo es cuando acuden al médico y estos no son atendidos de forma adecuada. El no poder comunicarse representa una barrera. La misma desinformación o la falta de comunicación no se le podía atender de la manera debida. Y sí, sí puede llegar a causar muertes. Por eso es mejor que los sordos se informen sobre salud. La Organización Mundial de la Salud en 2005 determinó que en México existen más de 10 millones de personas con pérdida auditiva. La población con esta discapacidad año con año aumenta. Que reciban una atención adecuada depende de la capacitación del personal indicado. Por esta razón el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California busca impulsar el proyecto de un consultorio para pacientes sordos y a su familia en la unidad de medicina familiar número 19 en Tijuana. Iniciaremos con la construcción de un consultorio eminentemente visual, que es lo que ellos necesitan con personal capacitado en el lenguaje de señas para tener la comunicación directa, repito, con el paciente sordo. Para concretar el proyecto es necesario contar con el número de 1.200 a 2.000 personas con problemas auditivos y sus familias. Este plan es pionero en Baja California y se pretende impulsar a nivel nacional con la finalidad de que los pacientes puedan llevar una relación directa con sus médicos sin necesidad de contar con un intérprete. En síntesis informan Carlos Reitli y Fernanda López Trevino. Gracias. Gracias.